Palo tu te sion delino, bitiro me la besa Tu y si almovilo camela, bitiro me la besa Me rapalo tu te, me rapalo tu te Si almovilo camela, si almovilo Me tutmangava camela, tutmangava Si almovilo camela, si almovilo Sergio, quiere la que hay aquí di, debilesque De camelaque, que manguela la puta O te ve, sastipete di Ti si moj zerze, a ste moj bićan nogo Sa te, o mira, tu que camela Tu y si almovilo Me rapalo tu te, me rapalo tu te Si almovilo camela, si almovilo Me tutmangava camela, tutmangava Si almovilo camela, si almovilo Si almovilo camela, si almovilo camela, si almovilo Me tutmangava camela, si almovilo Me tutmangava camela, tutmangava Si almovilo camela, si almovilo Si almovilo camela, si almovilo